muy bien seguimos con la personalización del tema serif lite y a la vez estamos aprendiendo sobre wordpress aquí tenemos una actualización entonces vamos a actualizar y tenemos una actualización precisamente en la plantilla serif lite o temas serif lite bien estamos actualizando el tema bien el tema está actualizado fíjense si nosotros nos vamos aquí a plugins o de repente aquí a entradas fíjense siempre sale este mensaje que dice este tema recomiendo utilizar los siguientes fluye pírate ford y teméis le acompañó muy bien entonces nosotros podemos instalar estos fluyen porque son los que el tema recomienda instalar entonces vamos a instalar estos plugins de una vez bien le damos marcamos aquí le damos clic aquí donde dice instalar ok cambiamos de acciones en lote ponemos instalar para que se instalen los fluidos todos los plugins y le damos a aplicar muy bien ahora nos ha salido un mensaje ya que dice que todas las instalaciones completadas verdad bien entonces ahora sí vamos a ver nos vamos aquí a apariencia y nos vamos aquí sobre serif lite nos da una pantalla de bienvenida y es una página donde nosotros podemos ver la versión de serif lite recuerden que estamos usando la versión gratuita tenemos acciones recomendadas primeros pasos ustedes pueden darle una leída toda la documentación vamos a ver aquí aquí que dice sobre acciones recomendadas bueno esto tenemos ya hemos instalado los plugins verdad entonces lo vamos a activar los plugins ok activamos los plugins aquí de mail acompañan y también lo podemos activar en esta pantalla verdad donde dice donde están todos los plugins podemos activar acá está pirate form que también habíamos habíamos instalado entonces vamos a activarlo también es para crear formularios de contacto bien podemos irnos de nuevo aquí fíjense ya ya no si nos vamos aquí de nuevo a apariencias aquí volvemos a sobre serif lite entonces volvemos a acciones recomendadas tenemos un mensaje bueno no si ustedes desean no no ya lo hemos activado este este plugin así que lo vamos a dejar así aquí tenemos una relación de plugins útiles para este tema poco a poco lo vamos a ir viendo todos estos plugins tenemos soporte técnico para este tema podemos crear un tema hijo eso ya lo hicimos y hemos creado un tema hijo bien tenemos la documentación podemos contactar con el soporte etcétera estamos usando ahorita la plantilla serif lite en su versión gratis pero aquí en la versión pro en la cual es de pago tiene algunas ventajas y estas son verdad aquí están marcadas las ventajas de la versión pro con respecto a la versión lite que es gratuita bien ustedes pueden adquirir la versión pro también muy bien vamos a seguir entonces con la personalización de este tema después de haber ya instalado los plugins recomendados y nos volvemos aquí donde dice personalizar ya habíamos visto identidad del sitio también opciones del pie de página todavía no hemos creado ningún menú por eso es que todavía no tenemos aquí la opción o sea no podemos añadir de aquí un menú pero eso lo vamos a hacer después también cuando estudiamos lo que son los widgets vamos a ver ahora lo que es una portada estática fíjense nosotros estamos ahorita estamos trabajando fíjense aquí está el front en y aquí dice blog o sea estamos trabajando la plantilla serif lite como si fuese un blog para que tenga entradas ok pero nosotros vamos a podemos trabajarlo también como una página estática para eso de aquí en portada de página estática debemos marcar aquí una página estática y elegir elegir una una página una página estática que hemos creado y elegir una página para las entradas ok entonces eso vamos a hacer ahora vamos a configurar entonces la plantilla para bajarla como una página estática muy bien aquí le vamos a guardar y publicar y fíjense lo que ha pasado aquí le voy a dar refrescar entonces fíjense tenemos ahora nos han aparecido varias opciones aquí fíjense está más bonita entonces ahora el tema sí y vamos a empezar entonces a trabajarla ya está este tema como si fuese una una página estática ok tenemos el formulario de contacto y esto lo que habíamos hecho anteriormente verdad nuestra dirección todas las opciones del pie de página lo habíamos configurado muy bien entonces ahora sí ya que hemos cambiado a una página estática vamos a regresar aquí y vamos aquí a secciones de la página de inicio fíjense fíjense aquí dice sección de título grande contenido principal entonces aquí podemos ocultar el contenido principal fíjense si yo le marco aquí voy a marcar aquí y voy a guardar y publicar fíjense lo que va a pasar fíjense aquí este es la sección que seguramente se va a ocultar entonces ya no aparece esta sección verdad esta que esta sección que dice esta porción de texto puede cambiarse etcétera ya no aparece porque le hemos marcado aquí ocultar sección de título grande vamos a desmarcar lo vamos a volver a guardar y publicar porque vamos a editar toda esta toda esta sección bueno entonces aquí podemos poner por ejemplo algo referente a lo que nosotros realizamos verdad podemos poner por ejemplo muy bien entonces aquí podemos personalizar el botón rojo fíjense por ejemplo este botón cuando presión en este botón se puede dirigir por ejemplo a servicios y le podemos dar un enlace el enlace esto lo vamos a ver después cuando creemos la página de servicios muy bien y el botón verde podemos ponerle por ejemplo productos se me ocurre o contacto le ponemos contacto quiero que cuando cuando el usuario presione el usuario el navegante de internet que visita nuestra página presione este botón verde contacto se dirija a la página de contacto muy bien entonces aquí vamos a poner el enlace que lo dirigirá contacto entonces fíjense vamos a borrar todo esto todo esto lo vamos a borrar y le vamos a poner el símbolo de número y le vamos a poner contacto porque hay secciones predeterminadas ya en este tema que lo vamos a ver poco a poco pero esta sección si nosotros le ponemos este símbolo de número y le ponemos contacto este es el enlace para que se redirija al formulario de contacto bien vamos a darle guardar y publicar ahora fíjense lo que ha pasado aquí vamos a refrescar fíjense hemos cambiado aquí servicio electricidad informática que le hemos puesto etcétera ahora si damos clic aquí en contact fíjese nos lleva a aquí a nuestro formulario de contacto si ok entonces fíjense lo que hemos hecho y acá si le damos clic a servicio todavía no hemos no hemos creado una página de servicio no si le damos clic nos va a redirigir seguro a una nos redirige nuevamente a la personalización del del sitio muy bien entonces esto es aquí estamos configurando la parte que dice contenido principal vamos a ver qué cosa hay acá en efecto parallax bien en efecto parallax fíjense no tenemos podemos usar el efecto para o no está por defecto desmarcado si lo marcamos el efecto parallax fíjense lo que ha pasado le añade una imagen verdad me muevo el cursor la imagen como que también se mueve ese es el efecto parallax ustedes lo que ustedes pueden dejar marcado este efecto para si lo quisiera o no si lo hacen pueden cambiar la imagen le pueden cambiar por una imagen que ustedes tengan en su en alguna carpeta bien no vamos a usar el efecto parallax ok vamos a darle aquí guardar y publicar